El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció la muerte de un sobreviviente del holocausto de 96 años de edad a causa de bombardeos de parte de Rusia contra su edificio de apartamentos. Washington ayer se llevó a cabo en el Senado de los Estados Unidos la acalorada segunda sesión de las audiencias para la confirmación de la nominada del presidente Joe Biden como magistrada de la Corte Suprema de Justicia la jueza Ketanji Brom Johnson. Pekín, las autoridades chinas dijeron no haber hallado aún sobrevivientes dentro de los 132 pasajeros ni la caja negra del avión Boeing 737 de China Stern Airlines que chocó esta semana en una área montañosa de ese país agregando que aún es demasiado pronto para especular cuáles fueron las posibles causas del siniestro. Washington, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, James Seiki, salió positiva para el COVID-19 por segunda vez en cinco meses. Washington, Eric Adams, el alcalde de la ciudad de Nueva York, informó que el mandato de uso de tapabocas en escuelas y jardines para niños menores de cinco años terminará el próximo 4 de abril, gracias a un descenso en el número de los contagios. Washington, un nuevo fuerte sistema de tormentas golpeó el estado de Texas, generando por lo menos 20 tornados y dejándose un fluido eléctrico a más de 54.000 personas antes de seguir su paso hacia el sur del país donde se espera afectaciones durante la jornada de hoy. Abo Cañaveral, hasta el momento la NASA dijo haber confirmado la existencia de por lo menos 5.000 planetas por fuera de nuestro sistema solar. Washington, un nuevo estudio reveló que la cifra de personas que fallecieron por causas relacionadas con el consumo de alcohol se dispararon en Estados Unidos durante el primer año de la pandemia del coronavirus. Washington expertos informaron que durante la pasada ola de la variante Omicron del COVID-19, la hospitalización de niños menores de cinco años a causa del virus estuvo en su nivel histórico más alto en los Estados Unidos, probablemente debido a su altísima capacidad de contacto. Para Nueva York, Wall Street registró una jornada al alza el día de ayer. El Dow Jones subió en un 0.74%, el Nasdaq en un 1.95% y el Standard & Poor's en 1.13 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo-bren se cotizó en 114 dólares con 46 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 111 dólares con 30 centavos. Kiev se espera que el presidente estadounidense Joe Biden anuncie nuevas sanciones contra Rusia durante su participación en la cumbre de la OTAN de esta semana. Adicionalmente, un alto funcionario del Pentágono confirmó que Rusia ha perdido ya el 10% de la fuerza de combate que destinó a la toma de Ucrania, sin haber registrado aún objetivos concretos, ya que la mayoría de sus fuerzas de tierra se encuentran varadas en terreno, hallándose a unas 10 millas del centro de Kiev. Moscú, el expresidente ruso Dmitry Medvedev, hoy alto asesor en seguridad del Pentágono, amenazó nuevamente ayer a Polonia, afirmando que su defensa de Ucrania le saldría cara y sin sentido. Washington, la ciudad de Miami Beach, en la Florida, declaró estado de emergencia por segundo año consecutivo debido a las multitudes que allí se congregan por el descanso de primavera, después de que se presentaran dos tiroteos el fin de semana. Moscú, una corte rusa sentenció a nueve años de prisión al líder de oposición del Kremlin, Alexei Navalny, por su opuesta estafa. Tokio, el Japón, reaccionó de manera airada después de que Rusia se retirara debido a las sanciones impuestas por Tokio contra el Kremlin a causa de su invasión de Ucrania de los diálogos de negociación de un tratado y congelar proyectos económicos conjuntos relacionados con las disputas disputadas Islas Kuriles. Jefe de Información de las Naciones Unidas reveló que en las cuatro semanas que van ya desde la invasión de Rusia a Ucrania, cerca de 3.5 millones de personas han huido de sus hogares hacia países vecinos. Washington, el presidente estadounidense Joe Biden advirtió que Rusia estaría considerando utilizar armas químicas en su invasión a Ucrania, las cuales están prohibidas por tratados internacionales. Por su parte, el Kremlin dijo que solo utilizaría armas nucleares si se tratase de un caso de lo que denominó como, abro comillas, amenaza existencial. Cierro comillas.